La locución es una opción más para ser emprendedor y por primera vez en Medellín se va a realizar el festival Viva Voz que trata temas alrededor de la oratoria, la comunicación y la locución. Y quien nos va a hablar de este importante tema es Isa Junca, ella es directora del festival Viva Voz. Isa, bienvenida al programa Negocios en tu Mundo y cuéntanos qué se necesita para que la locución sea una opción muy importante para los emprendedores. Hola Vianet, un gusto saludarte y a todos los televidentes, me encanta estar aquí, muchas gracias por la invitación. Y bueno, efectivamente la locución es un campo de estudio y es una profesión muy interesante que como emprendedores nosotros podemos desarrollar porque lo que necesitamos es tener conciencia acerca de nuestra voz, acerca de nuestra comunicación. Si tenemos una voz, si tenemos un mensaje, muy seguramente podemos emprender en el campo de la locución y por eso el Festival Iberoamericano de la Voz, Viva Voz, nace con ese objetivo, con el objetivo de mejorar nuestros propios emprendimientos o crear nuevos a partir de la voz. Isa, y hay demasiado talento en toda Colombia y en Iberoamérica. Cuéntanos, ¿en qué consiste el Festival Viva Voz? Bueno Vianet, pues el Festival Iberoamericano de la Voz Viva Voz o Fit Voz 2021 es un encuentro cuya primera edición se realizó en el 2019 en Bogotá y que reunió a un promedio de 300 personas de 17 países, no solo de América Latina, sino de Estados Unidos y de Europa. El objetivo de este festival es fortalecer la industria de la locución, de la voz hablada y de la voz interpretada, que pueda ser un espacio de encuentro, de debate, de diálogo, de ponencias académicas alrededor del ejercicio profesional de estos campos de la voz. Por eso surgió su primera edición en el 2019 y nos preparamos para la segunda edición que se llevará a cabo, el lanzamiento de esta segunda edición del 3 al 5 de septiembre de 2021 en Medellín. Esta será la preparación de la edición del 2022 que se configura como la segunda edición oficial de Viva Voz. Bueno, y trataste un tema bien interesante y es que ese tipo de emprendimiento se ha transformado y la pandemia ha generado parte de esa transformación. Cuéntanos, en el caso del negocio de la locución, ¿cuáles han sido esos desafíos que han tenido que enfrentar tanto en la academia como en el festival? Vianet, pues en ese sentido yo pienso que, por supuesto, toda nueva oportunidad tiene desafíos, pero yo diría que inclusive más que desafíos, Vianet, nosotros tuvimos oportunidades. Todo el sector de la locución y todas las personas que hemos tenido la oportunidad de trabajar profesionalmente o quienes empezaron un camino con la voz en pandemia, lejos de irnos mal, muy por el contrario, nos fue muy bien. ¿Por qué? Porque pudimos ampliar muchísimo nuestras conexiones y como antes los medios de producción, un micrófono, tener equipos y software de alta tecnología de grabación, antes era mucho menos accesible, lo que hizo la pandemia fue obligarnos de alguna manera a acceder a nuevos conocimientos y capacitaciones sobre cómo construir un estudio de grabación, cómo tener una calidad mínima de sonido, cómo mejorar nuestra expresividad y nuestra versatilidad vocal. Todo eso permitió que el negocio de la locución floreciera por el contrario y eso nos representara retos como precisamente pensar en los medios de producción, invertir en nuevos equipos, pero sin duda alguna fueron mucho mayores las oportunidades que incluso los desafíos que hemos tenido que afrontar. Y si preciso, la pandemia nos ayudó a hacer algo distinto con nuestros emprendimientos, a pensar distinto. Bueno, cuéntanos ahora por qué se eligió precisamente a la ciudad de Medellín para hacer esta segunda versión del festival. Bueno, bien, pues Medellín es cuna de muchísimo talento en el mundo. Creo que Medellín y digamos todos sus talentos han sido referentes no solamente en el campo de la locución, una de las primeras mujeres premiadas en la organización más importante, categorizadas como los Oscars de la voz, son dos mujeres de Medellín. Hablo de Daniela Sierra y Adriana Serna, entre otras, Sara Delgado. Es cuna de talento, de mucho talento que se exporta a nivel mundial. Y no solamente en el campo de la locución de los talentos, sino productoras, todo el movimiento audiovisual, la actividad en cuanto a comunicación. Entonces, sin duda alguna, Medellín, que es una ciudad innovadora, que es una ciudad que recoge tantos emprendimientos, se ha destacado y queremos, por supuesto, visibilizar toda esa labor, no solamente de los locutores, de los talentos, sino también de la industria general y la misma ciudad. Así que por eso escogimos Medellín como sede tanto del festival profesional como del festival rural. Bueno, y hablando del festival rural, cuéntanos cuál va a ser la sede y, bueno, qué implicaciones va a tener para los niños y los jóvenes de los sectores rurales de toda Colombia. Claro que sí, Bianet. Pues nosotros en un propósito y en una visión muy social que parte de una experiencia personal, yo nací en el municipio de Ginebra, en el Valle del Cauca, de hecho, en un corregimiento, un área, digamos, muy cercana a lo rural. Ahí viví hasta aproximadamente los 16 años y cuento siempre esta historia porque es la inspiración. Allí llega en algún momento de mi infancia un proyecto de teatro, un proyecto de encuentros y festivales teatrales que abrió totalmente mi mente y yo considero que ese fue un semillero para que hoy en día nosotros pensáramos que un festival profesional como Viva Voz, digamos que es auspiciado por cada uno de los participantes y los patrocinadores que estarán del 3 al 5 de septiembre en el intercontinental de Medellín, todos patrocinamos esa edición rural para niños jóvenes e incluso adultos de áreas rurales a los que no les llega esta información y que tampoco así les llegara esta información, pues no podrían acceder económicamente a ella. Por eso este es un festival 100% gratuito y como Viva Voz se realiza en cada edición en una ciudad diferente, la primera fue Bogotá, la segunda es Medellín, la tercera será Cali, Cartagena, Pereira y varias ciudades de Colombia, pues queremos impactar a las áreas rurales de estas ciudades para que esta información y conocimiento inspire, porque eso es lo que nos interesa, inspire a nuevos niños que van a ser los futuros emprendedores incluso y los futuros locutores, actores y comunicadores. De tal manera que para esta oportunidad en Medellín escogimos el municipio de Girardota y vamos a través de una alianza con la Alcaldía y el Parque Educativo Innova, vamos a estar desarrollando en este Parque Educativo el Festival Rural donde se convocarán a más de 150 niños jóvenes y adultos del área rural de esa parte de Girardota y de Medellín y a nivel nacional, están convocados todos. Este Festival Rural será la tarde del 31 de agosto y todo el 1 de septiembre en actividades donde nos van a acompañar también speakers de México, de Chile, de Argentina, de manera gratuita para toda esta población. Qué belleza que esto sea gratuito, sobre todo porque esta industria está creciendo mucho y talentos se necesitan muchísimo y los niños tienen una gran oportunidad acá. Bueno, cuéntanos entonces cómo pueden participar personas de otras ciudades, de otros lugares del país que quieran reforzar estos temas de estrategias, de branding, de producción, de técnica vocal, todo lo que van a aprender en el festival. Bien, Bianet, pues la invitación es a todas las personas. Este festival está dirigido a todos para que todos participemos y sin embargo tiene unas categorías diferentes de participación. Entonces, por un lado, vamos a tener una programación gratuita de manera online y de manera presencial en Medellín que ustedes van a poder inscribirse de manera totalmente gratuita en www.festivalvivaboz.com. Allí ustedes se van a inscribir para participar en las ediciones gratuitas. Pero si ustedes quieren participar en contenidos más privados o más específicos o más personalizados, ustedes lo pueden hacer también a través de la página festivalvivaboz.com y escoger los workshops, los temas. Hay temáticas que tienen que ver sobre la voz para diferentes medios, para radio, para televisión, para sistemas digitales, para audio respuestas, para ser narrador, para ser actor de doblaje. Hay muchísimas gracias según sea nuestro interés y también sea según nuestro nivel de experiencia. Si ya somos locutores profesionales o ejercemos o si somos estudiantes y apenas estamos quizás empezando en este campo. Así que a todos les invito a que sigan la página festivalvivaboz.com y en nuestras redes festivalvivaboz.com porque además tenemos también concursos en los que cualquier persona, desde un aficionado hasta un profesional, pueden participar para conocer más de esta industria. ¡Ay, qué rico! Me encanta esto porque es una industria que Colombia tiene mucho potencial por cómo hablamos, por nuestra adicción. Bueno, muchísimas cosas a favor tenemos en Colombia. Muchísimas gracias, Isa, por estar con nosotros en Negocios en tu Mundo. Muchas gracias, Vianet, y a todos los televidentes también. Un placer haber estado con ustedes. Esto es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!